Hola a todos Bueno, hoy toca ver que ha llegado en la Birchbox de noviembre Esta vez ha venido con un neceser Nos mandaron un email diciendo que había varios colores Estaba en rojo, en azul y en verde Yo la verdad no quise elegir ninguno porque me daba igual Y preferí que fuera sorpresa, así que no elegí Pero bueno, viene así y vamos a ver que es lo que hay aquí Vale, el neceser es una colaboración con Agatha Dice que si visitas una de las tiendas te regalan otro neceser No tengo ni idea de dónde están estas tiendas Pero bueno, son tipo joyería Por lo que veo Y vamos a ver qué pone aquí en la cosuleta La Birchbox de diciembre se va a llamar Happy in Red Oh, tiene bastantes colores Que es guau Innovash Color Protect Esto vale 39,96 y son comprimidos para el cabello teñido Somos muy fans de la nutricosmética Potenciar los beneficios de los tratamientos mediante comprimidos sencillos de tomar Y seguros Actúan desde el interior para aportar luminosidad, vitalidad, fuerza y volumen a los cabellos teñidos Pues como todo, si queréis en los comentarios me dejáis prueba esto Y os hago una review más extensa de lo que sea No sé qué tal funcionará esto, la verdad Ni idea Me las tomaré y eso Y si queréis que haga vídeo, os lo hago Y veamos los resultados, si verdad funcionan o no Siguiente ¿Qué más por aquí? Esto es una mini talla de la marca Cadalys Mascarilla facial purificante musaclín Esto en su tamaño original cuesta 30 euros En solo 15 minutos retira todas las impurezas de tu rostro Incluso aquellas que no conseguimos eliminar con nuestro gel facial habitual Lo mismo, si queréis que lo pruebe A ver si funciona para los puntos negros De todos modos, tengo un vídeo pendiente De una cosita que mandaron para los puntos negros Que lo tengo que hacer Pero ya Es que soy tan descuidada con el cuidado facial Y sé que está mal Pero se me olvida siempre Se me olvida Si no lo tengo a la vista Se me olvida De manera De manera, yo ya no aprendo A ver, siguiente De la marca Elifexir Esto es Namaste Si no recuerdo mal Es algo relacionado con yoga Esto dale 15 euros en su trabajo En su tamaño habitual Crema corporal Relajante y tonificante Senso cosmética Se inspiran los beneficios del yoga y pilates Para relajar y tonificar a la vez nuestro cuerpo Hombre, no creo que vaya a ser igual que una sesión de yoga de pilates Pero bueno Mejora la elasticidad y tonicidad de la piel Libera el estrés Evita la flacidez Aroma relajante Stiff O la crema Huele bien Huele dulce Como alguna fruta Pero no sé yo que tiene de relajante Siguiente Eso es Ampollas antioxidantes e hidratantes Flavocé Ultra Glican 38,50 Esta es la marca Isdin Tiene vitamina C Ilumina, hidrata y aporta un efecto tensor a tu piel Agita la ampolla antes de usarla Retira el tapón y vierte la mitad del producto sobre tu rostro, cuello y escote Evitando el contorno de ojos Una vez abierta puedes utilizarlas 34 horas después Utiliza el producto cara mañana ¡Pum! No te sale cara entonces Para recuperar la luminosidad, la elasticidad de la piel y prevenir los primeros signos del envejecimiento Bueno, eso está bien, habrá que probar Aunque bueno, con una tampoco creo que vayamos a hacer ningún milagro Y ya el último producto que viene Es de la marca Belapier Gel Eyeliner Ebony Lápiz para ojos en gel Esto vale 20 euros ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Un lápiz 20 pagos Ya puede ser bueno Este cremoso delineador de ojos Ha cambiado por completo lo que hasta ahora conocíamos sobre los lápices de ojos A diferencia de los convencionales Este lápiz tiene una mina de gel Hace que se deslice suavemente Y el color sea realmente intenso y duradero Vamos a ver, ya puede ser bueno 20 pagos Veamos Bueno, muy cremoso, de momento no parece De momento es un lápiz normal y corriente que se le acaba de ir toda la punta ¡Ja! Se acaba de partir Y no porque hiciera fuerza Empezamos mal, eh Empezamos muy mal Está Muy duro No sé si es porque hace un frío de la leche Que puede ser Pero Tan cremoso no me parece He probado otros muchos Que son De hecho me mandaron uno en Beachbox No me acuerdo de la marca ¿Cómo se llamaba? Me, me, me ¿Puede ser? Un lápiz buenísimo A ver, intenso es Porque negro es Pero Tampoco No me parece que sea textura de gel El gel El gel normalmente se extiende súper fácil Y esto Esto es lápiz Sin más Pero bueno Vamos a probar a hacer La línea de agua A ver qué tal De cremoso nada Me tengo que rascar No Pues muy bueno no es La verdad Vamos a probar otra vez Pero vamos Tienes que Que darle fuerte Me toca estirar Porque si Es que si no estiro No hace absolutamente nada Va dando saltos Y bueno Y aunque estire Tengo que apretar un montón No Encima que se ha ido la punta otra vez No Esto Textura gel Y una leche Pues esto ha sido La rich box de este mes Lo que menos me ha gustado El lápiz Era Era en el que más expectativas Tenía Pero vamos Lo seguiré probando A ver Le sacaré punta Lo seguiré probando A ver si Si es que la La parte de la punta Estaba muy Estaba más seca O yo que sé Pero vamos Gel Nada Tipo gel Nada Es un lápiz Negro Normal Y corriente Durar Dura Porque si que frotas Y no se No se va Pero Para aplicar Durísimo Y lo que más Me ha gustado Pues yo creo que las pastillas A ver que tal Si me dejan aquí el pelo Que recobre Su vitalidad O que Y nada Esta ha sido La rich box de noviembre Como siempre Os dejaré Todos los enlaces Con los códigos de descuento En la cajita de información Y si pedís Si la pedís Para probar Ya sabéis Mandadme fotos O vídeos O lo que queráis Que siempre me gusta verlos Y lo pondré En los siguientes vídeos Y nada Aparte Todos los enlaces A mis redes sociales En la cajita de información Y un beso muy fuerte Nos vemos en el próximo vídeo